Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video por el canal ¿Cómo están? Hoy estamos acá viendo 5 lugares secretos en las construcciones No, pará, 5 secretos ocultos en estas construcciones Bueno chicos, ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les va con la cuarentena? Yo acá re hard mal, a full con los directos Estoy también subiendo muchos videos, así que miren el canal Hoy estamos acá, como ven en la miniatura y en el título Vamos a ver lugares secretos en las construcciones famosas Y si, es un video de EspressTV Vamos a ver, si ustedes ya lo vieron, véanlo de nuevo Porque estoy yo, estoy acá, estoy reaccionando Y vamos a ver que hay en estos lugares secretos hermano Y bueno loco, sin más nada que decir, gracias por todo últimamente Estoy muy agradecido con ustedes, poste a poste, esto es verdad Gracias por los 2.000 suscriptores, ya somos 2.000 suscriptores Hermano, una banda de gente viendo todo el tiempo mi cara Con granos Bueno, pero a mí me chupo un huevo Así que vamos a ver el video de EspressTV Aguante EspressTV, loco Te llevo acá EspressTV O sea, EspressTV hermano, me enseña más que en la escuela, boludo Y esto es posta, eh Muchos de ustedes seguramente se sienten identificados con lo que estoy diciendo En este año millones de personas acuden a lugares famosos del mundo para tomarse una fotografía Sin muchas veces enterarse que detrás de estas edificaciones y construcciones Se esconden algunos secretos Hoy veremos lo que ocultan estos 5 lugares famosos Número 5 Departamento secreto en la Torre Eiffel La Torre Eiffel fue inaugurada en el año 1889 Lo que nadie sabía en ese momento Era que el autor de la estructura Gustave Eiffel Había dedicado un pequeño rincón dentro de su obra Me encanta la canción que ponen de fondo Es como que Te ponen en situación de misterios y de miedo Para él mismo Sobre el tercer Esto es verdad, esto es post Perdón que frenen el video a cada rato, loco Porque mucha gente después se pone Si quieren ver el video sin cortes Vean el video en el canal de EspressTV Simple Si quieren ver a mi reaccionando a estas cosas Simplemente vean el video Y suscríbanse en el canal Bueno, esto es como En la Torre Eiffel Arriba del todo Hay como un cuartito Donde el creador se iba a relajar Ahí, todo re loco A nivel de la torre A 285 metros del suelo El ingeniero confeccionó un espacio pequeño Como un apartamento Medía poco más de 100 metros cuadrados Contaba con un área social Decorada con muebles de madera Un piano Un baño Una pequeña cocina Un observatorio Y un laboratorio En donde él y sus colegas Tomaron mediciones atmosféricas Like Cuando la alta sociedad Laicina se enteró Del escondite privado de Eiffel Comenzaron a rogarle por la oportunidad de alquilarlo Todo esto sin suerte Gustavo era muy reservado Y no dejaba entrar a nadie Más que a miembros de su familia Y amigos cercanos Incluso hoy 92 años después de su muerte La tradición continúa El apartamento rara vez se abre al público Desafortunadamente Solo una pequeña parte de este apartamento Existe hoy en día El área social La cual puede ser visitada a través de una ventana Eso si compras un boleto especial Aquí se encuentran las figuras de cera De Gustavo Eiffel Y Thomas Edison Tristemente el resto del apartamento Fue gradualmente destruido Con el paso de los años Para dar espacio a salas mecánicas LOL Número 4 Cámara secreta en el Monte Rushmore El Monte Rushmore es un Esto es otra curiosidad Que seguramente no sabían El creador de esto Lo que quería hacer realmente Era toda la escultura Es más Si se llega a ver acá Se nota O sea Me explico un poco mejor El chabón lo que quería hacer Era todo el cuerpo completo De los famosos estadounidenses estos Entonces Si se logran Concentrar Van a ver Que acá se ve Como si fuera El traje El smoking Del presidente Y acá La forma del brazo Así como que quería Hacer toda la escultura Pero como que Al final no lo pudieron hacer Porque era muchísimo trabajo Y al final Bueno Un kilopazo Que lo pueden ver en otro video Pero bueno Esto es una curiosidad Que solamente no sabían Así que Uno de los monumentos Nacionales más célebres Y visitados De los Estados Unidos En donde los rostros De los presidentes George Washington Thomas Jefferson Theodore Roosevelt Y Abraham Lincoln Fueron tallados En 18 metros de altura Lo que no mucha gente sabe Es que en esta enorme escultura Yace una cámara secreta Yace una cámara secreta Godson Barglom El artista encargado De esculpir las caras Convenció al gobierno De construir una sala oculta En donde se guardaría La historia del país Esta cámara secreta Se ubicaría A un costado de los rostros En un área Poco accesible Desafortunadamente La sala No fue terminada Por lo menos No como estaba planeada Labrar el granito En el interior de la montaña Resultó mucho más complicado De lo previsto Las guerras Y la repentina muerte Del artista Terminaron por cancelar El proyecto La cámara quedó inconclusa Esto hasta 1998 Cuando como homenaje Al artista Se colocaron dentro De la cámara 16 paneles de porcelana Que documentan La historia de Estados Unidos Estos no están abiertos Al público en general Son una cápsula Del tiempo Para futuras generaciones Tal y como Lo pretendía el escultor Dichos paneles Fueron sellados Al interior De una bóveda De titanio Cubierto por una loza De granito De 500 kilogramos Duh hermano Abuso Número 3 Edificio vacío En Times Square Ah esto es verdad El edificio de Times Square En Estados Unidos Donde está En la esquina Donde hay muchas pantallas Ese edificio Está vacío hermano Básicamente porque Es posta Lo vi en En la escuela Porque yo Soy maestro mayor de obra Hago construcciones De edificio y todo eso Y en un momento De las clases Nos habían explicado Que este edificio Estaba como vacío Porque la gente No le gustaba Estar ahí Por el tema De las luces Y todo eso Y por un tema De estructura Hermano Re abuso Seguramente lo va a explicar Ahora Así que vamos a ver Que dice Con más de 50 mil Visitantes diarios Times Square En Nueva York Es uno de los lugares Más concurridos De todo el mundo Justo al centro De este lugar Se encuentra Uno de los edificios Más icónicos De la zona El One Times Square En donde cada 31 de diciembre Se celebra La llegada De un año nuevo A pesar de que Sus fachadas Están llenas de vida Y movimiento Con todas las pantallas Y carteles publicitarios Te sorprenderá saber Que el edificio Está prácticamente Vacío por dentro Mira Solo el primer piso Es ocupado Por el equipo de producción Que organiza La fiesta de año nuevo El porqué de esto Es el dinero Los costos Que significan Darle mantenimiento Adecuado a la estructura Y al interior del edificio Son realmente altos La edificación No cumple con los códigos Actuales de construcción Eso No cumple con el código Actual de la construcción O sea que Era como riesgoso Estar ahí Para la gente Y aparte Como que Es una Estructura Solamente para soportar Las pantallas Hoy en día Por lo que Para poder ser habitada Tendría que ser demolida Y construir algo nuevo En su lugar ¿Ven? Es esto Lo que nos dijeron En la escuela Es impresionante Porque o sea Es un edificio viejo Obviamente Y para tirarlo todo Tendrían que O sea para que la gente Viva adentro Tendrían que tirarlo todo Y volver a construir uno Mucho más fuerte Y con las Normativas De hoy en día Pero la gente Como que gana Muchísima más guita Con el tema De las pantallas Que Alquilando El hotel O sea La construcción El edificio Entonces la gente Como que O sea Los dueños De todo esto Decidieron dejar El edificio Solamente Como para Poner Pantallas De publicidad Como si fuera Solamente una Como las que hay En las rutas Cuando van en la ruta Que ven un cartel De publicidad Bueno Algo así Pero nada más que acá Cobran fortuna Por cada publicidad Que se muestra En las pantallas Y con esa fortuna O sea Esa fortuna Es mucho más grande Que si los dueños Alquilaran Cada habitación Del hotel Por eso Del hotel Escuchame Del edificio Así que bueno Un dato curioso más Que también Les cuento Porque yo soy así Viste Soy re pro Esto no le conviene Para nada A los dueños Quienes están muy cómodos Con los 23 millones De dólares Que reciben al año Producto de la publicidad Que hacen en las fachadas Del edificio Es mucho dinero Para un edificio Viejo y vacío ¿No lo crees? Es lo que estaba explicando Número 2 Segundo monumento A Washington El monumento A Washington Es un gran obelisco Blanco De 170 metros De altura Localizado al oeste De Washington D.C. Conmemora al primer Presidente de los Estados Unidos Hasta hace poco tiempo Los cientos De miles De visitantes No tenían ni idea De lo que se ocultaba Bajo lo que se pensaba Que era una simple Tapa de alcantarilla A sus pies Por debajo de esta Se encuentra Una réplica Del monumento 44 veces más pequeña Que el original 3.80 metros ¿Qué es esto? ¿Un centro Para hormigas? Este mini monumento Como algunos Lo han bautizado Tiene O más bien Tuvo un propósito En el pasado El terreno Donde fue construido Es algo inestable Era una zona pantanosa Este monumento A escala Les ayudó a evaluar El terreno Y hacer mediciones Antes de construir El verdadero Cuando la obra culminó Decidieron conservarlo En lugar de destruirlo Lo enterraron Bajo una colina De pasto Número 1 Torre de Pisa Torre de Pisa Seguro que conoces La torre inclinada De Pisa Aunque nunca Hayas viajado A Italia Su curiosa arquitectura La ha hecho Particularmente famosa Lo que muchos No saben Es que la mítica torre Está vacía Por dentro Existen algunas escaleras Interiores Y algunos equipos Estabilizadores Que reparten el peso Cuentan los libros De historia Que comenzó a inclinarse Poco después De iniciarse las obras Desde entonces Su estructura Fascinó durante años Hasta que a mediados De 1990 Un grupo de ingenieros Se percataron De un detalle peligroso La torre Estaba cada vez Más inclinada Y la culpa Era del suelo Que la sostenía Durante los siguientes años Se realizaron varios Trabajos de ingeniería Para evitar Que se ladeara más Estos trabajos Concluyeron en el 2001 Llegando a corregir 40 centímetros De su inclinación Hoy en día Tiene la misma inclinación Que en 1700 Y se planea Que se quede así Hermano Abusísimo Chabón Me cae de gusto Todo esto Porque La vida Y sus misterios No Fuera de joda loco Es impresionante Lo que hace la gente El ser humano Es abuso Lo que hacemos Chabón Me impresiona mucho Porque o sea Hoy en día Con la tecnología Que tenemos Tendríamos la capacidad De poner la torre de pizza Como Como es realmente Una araña Para que mato esta araña No entiendo por qué hermano Está lleno de arañas Está lleno de arañas Debe ser porque estamos todos En cuarentena Entonces las arañas Salen a las calles Así Y nos van a apoderar Se van a apoderar Del mundo Las arañas Estamos bajo el poder De las arañas Aunque parezca un poco Boludo No lo soy No lo soy Tranquilos Es solamente mi personaje De youtube Bueno Chicos Espero que les haya gustado El video Pueden dejar un super like Compartir el video Para que sus amigos Vean Esta cara Y bueno Si quieren También se pueden crear Otra cuenta de youtube Y suscribirse de nuevo Y dejar otro like Bueno loco Gracias por ver el video Y nos vemos En el siguiente video Chau